Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir cómo poder identificar las principales características de las cámaras de la marca DAWA. Quiero comprar una cámara, veo el modelo, ¿no verdad? Veo el modelo y yo puedo por lo menos tener una idea de qué es las características técnicas que tiene esa cámara. Por ejemplo, en la marca DAWA, el día actualmente, se buscan las cámaras que por lo menos tengan micrófono. ¿Yo cómo identifico que la cámara tiene micrófono en la caja? ¿Yo cómo me doy cuenta? Entonces, puedo tener muchas cámaras, diferentes modelos, pero cada una de estas nomenclaturas, de estas letras, tiene un significado. Por ejemplo, aquí me dice una cámara barifocal DAWA, yo no sé si es barifocal manual o si es barifocal motorizado, en esta publicidad que han hecho. Te dan el número, el modelo de la cámara, te dice cámara 4 en 1, es Smart Light. Vamos a ver si es Smart Light. Es lente barifocal y protección y que el material es de aluminio. Eso es lo que te está indicándote. En la caja te dice que es una cámara tubo barifocal de 4 megapíxeles. Te dan, tampoco no te dicen, es barifocal si es motorizado o es lente fijo. Y te dan las principales características. Y tenemos una cámara de 2 megapíxeles y te dan el modelo también. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar? El conjunto de letras o números tienen es un significado. Tienen es un significado. H, alta definición, la tipo de cámara, tipo de cámara, va a ser el bloque, el nivel, la característica de los materiales, la resolución, la función, si tiene WDR, que es su fortaleza, si es VLC, HLC, etc. De qué generación, hace cuánto tiempo se lo ha hecho, el que es la carcasa, de qué material está constituido, el formato, si es PAL o NTFS y las características varias, si es lente motorizado, no motorizado, si es para fuego, etc. Si es para la humedad, etc. Entonces, aquí tenemos lo básico, es mucho más extenso, es lo básico, que me está diciéndome que es de alta definición, el tipo de cámara, si hubiera sido, por eso que vemos nosotros, FW, significa que es de tipo bala, si hubiera sido DPIW, es domo plástica, si hubiera sido una pequeña cámara espía, hubiera tenido UM. El siguiente bloque, es el nivel, si es una cámara, con un software y hardware, básico, profesional o de gama alta. Después tenemos lo que es la resolución, si tengo 0, 1, 2, si me pongo 1, es 720p, si es 2, 10, 80, 4 megapíxeles, etc. La función, si tiene 0, significa función estándar, que no tiene ninguna fortaleza el software, que tú lo tienes que habilitarlo en el firmware de la cámara. Si es 1, es WDR, si tienes 9, por dar un ejemplo, es full color. La generación, estamos en la cuarta generación, tiene 0, 2, 3, 4, etc. Tiene la primera, segunda, tercera y cuarta generación. El case, el case, que tipo, si es grande, pequeño, gordo, flaco, eso es lo que está indicando, el formato y las características. Por ejemplo, VF, significa varifocal manual, Z, varifocal motorizado, A, micrófono incorporado. Entonces, si yo tengo una cámara y yo quiero comprobar con micrófono incorporado, tengo que darme cuenta que la última letra es la A. Si no hay A, significa que no es motorizado. Viendo otra vez, la descripción que me bajé en internet, estos, ya sabemos que significa HFW, es el tipo de cámara, no verdad, FW, habíamos dicho que es de tipo tubo, eso estaba en la descripción. Uno es el nivel, una cámara básica. El segundo es la resolución, dice que es de 4 megapíxeles, 2 megapíxeles, 2 megapíxeles. Tenemos las funciones, recuerde que tienes VLC, WDR, si es Smart Light, etc. Tienes la parte de la generación, la generación 0, significa que es la primera generación, es una, llamémosle un firmware antiguo que tiene la cámara. Ahora, el case, el case, el case, que tipo de case tiene y tenemos BF, BF habíamos visto dentro de la descripción que es una cámara varifocal, pero manual. Y Z es una cámara varifocal, las características, pero con lente motorizado. De esta forma yo puedo tener un poco más claro cuando compro con respecto a la resolución, si necesito alguna cámara con alguna característica o función especial. Tengo la resolución, me puedo dar cuenta también de la generación del firmware que él tiene, la generación del firmware y las características básicas. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos.